La denuncia la dio a conocer la directora general de la corporación Flor María Rangel Guerrero durante la reunión de los consejeros que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Allí aseguró que es imposible que exista un acuerdo. Esta vez les he presentado al consejo directivo una situación que por primera vez al parecer se presenta en la cual se evidencia que con un acuerdo al parecer falso están tramitando autorizaciones y permisos en la curaduría urbana del municipio de Barranca Bermeja, lo cual es muy delicado, muy grave y es mi deber como directora general exponer el caso en el consejo directivo. Ante la situación el delegado del gobierno de Santander con el consejo directivo Luis Alberto Flores afirmó lo siguiente. Haremos cumplimiento a esta decisión del consejo directivo y haremos todo lo necesario para que ante las alcaldías del área de jurisdicción del área protegida y ante las oficinas de planeación y la curaduría urbana del municipio de Barranca Bermeja tengan mucho cuidado en relación con otorgar licencias en zonas que están dentro del DRMI del San Silvestre en la jurisdicción de los municipios de Barranca Bermeja y San Vicente. Finalmente, la directora de la CAS recordó a la comunidad y a las autoridades que cualquier documento que sea emitido por esta autoridad ambiental es un documento público que se puede obtener vía web o vía personal. Le recomendó además a la comunidad estar alerta para que no permitan que personas inescrupulosas les vendan documentos como este que no tienen ningún tipo de legalidad.